Todos quieren meter miedo para que no nos demos más Pero va a quitaros que para no nos vamos a matar No vamos a tratar de que no nos quede ganar No vamos a morir a la familia 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 Especialmente la cantidad de gente y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.